El senador John Jairo Roldán es oriundo de Yarumala, Antioquia, hace parte del Partido Liberal y lleva 40 años en la vida pública, de los cuales 15 como congresista. Hoy estoy aquí por una decisión de 12 compañeros de mi bancada, la bancada del Partido Liberal y la bancada Colombia Justa Libres. Les quiero agradecer que me hayan dado esta confianza para estar aquí. El nuevo vicepresidente dijo que los partidos de gobierno deben tener la tranquilidad de que la nueva mesa directiva dará todas las garantías en el trámite legislativo. Yo quiero mandarle un mensaje al gobierno, al señor presidente, a usted, señor ministro. Me parece que esta es una mesa que representa al Partido Conservador, al Partido Centro Democrático y al Partido Liberal. Y hay preocupaciones porque se dice que el pacto histórico no está representado en esta mesa y yo creo que las preocupaciones no deben de existir. El senador Roldán dijo que ratifica su compromiso de trabajo permanente en favor del pueblo colombiano.